Hola, te damos la bienvenida a la Biblioteca Digital de Bogotá. Un espacio público de recursos digitales para la investigación, la producción de conocimiento, el entretenimiento y la formación de vínculos entre la ciudadanía. Y además, está abierta las 24 horas todos los días de la semana. Al ingresar en bibliotecadigitaldebogotá.gov.co encontrarás más de 3 millones de recursos digitales en todas las áreas del conocimiento, que van desde libros hasta podcasts, pasando por revistas, exposiciones digitales, fotografías, videos, entre otros contenidos de diferentes instituciones. ¿Sabes qué es lo mejor? Todos los recursos en la Biblioteca Digital de Bogotá son de acceso libre. Lo único que debes hacer es afiliarte. Es muy fácil y te tomará menos de 5 minutos. Solo ingresa a bibliotecadigitaldebogotá.gov.co y regístrate en la parte inferior derecha. Una vez te afilias, disfrutarás de los contenidos, exposiciones y colecciones a cualquier hora del día desde cualquier parte del mundo. Somos la Biblioteca Digital de Bogotá. Una biblioteca que siempre está abierta, pase lo que pase. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.